Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo es su nombre? Susana Acuña Susana Acuña, la abuela de... De Francisco Manuel Francisco Manuel, que ha nacido con 6 kilos 6 kilos 75 grados ¿No se esperaban que pese tanto? No pensábamos que sea tan grande Claro, claro Yo esperaba un nieto normal Como mi otra nieta ¿Cómo es tu nombre? Navarro Fabián Bueno, primero, felicitaciones por el bebé Gracias ¿Ha salido todo bien? Sí, gracias a Dios, sí, todo bien Y por traer la presión Me han internado Y bueno, ha sido cuando Él ha nacido Que me asusté cuando nació Era inmenso mi hijo, no podía creer lo que estaba viendo Pero muy lindo todo Claro ¿Ha nacido por cesárea? Cesárea, sí Sí, porque parto normal me iba a morir Claro Pero en un principio estaba previsto que sea parto normal Sí, en parto normal Ahora, cuando me decías la presión, ¿a qué te referís? A la presión... La presión arterial tenía 19,5 Así que hemos preguntado Y la mamá no es diabética Ni el gordo tampoco No Ajá Es grande nomás Es grande nomás Sí ¿Está contenta? Contenta, contenta ¿Cómo se porta el gordo? Bien Bien Come, come y duerme Se espera para el 14, 15 De agosto De agosto, sí Mirá, hubiera crecido más todavía ¿Verdad? Estaba viendo que mucha gente lo viene a visitar Lo quiere conocer al bebé, al súper bebé Sí Sí ¿Y te incomoda o está todo bien? No, está bien Porque nunca se ve... No siempre se ve un bebé así tan grande como Manu Francisco, ¿es tu tercer hijo? Mi tercer hijo ¿Los otros chicos cuántos años tienen? La más grande tiene 11 y la otra tiene 7 Y de ahí él Bien ¿Y en qué zona viven ustedes? En Tafi Viejo ¿Vos habías visto un bebé tan grande o no? No, nunca Todo normal, chiquitito, pero así no Claro, claro ¿Ahora que hay alguien muy grande en la familia o todo normal? No, todo normal El padre sí es un poco grandote, pero no para que salga así él ¿Cómo se llama el papá? Francisco Francisco también ¿Está contento el papá? Sí, está chocho, está ¿Está contento el papá?